Buenas tardes, bienvenidos a la Casa Busón de los Bervis. Hablar del Busón Bervis es hablar del Busón de la Libertad, un sitio que fue utilizado por Fidel Bervis, el cacique, durante la guerra como un sitio de refugio donde los combatientes contra la Guardia Somocista resguardaban su vida. El comandante dijo esa frase tan importante que realmente ese es el significado fundamental del buzón, el buzón de la libertad, porque al final esa fusión que se da entre el Frente Sandinista y la dirigencia del pueblo indígena de Sutiaba, es todos aquellos esfuerzos humanos, materiales, la experiencia, etcétera, que se vino acumulando y que en un determinado momento se logró conjugar con el propósito de qué, de buscar la libertad. Cada seis se celebra con una vigilia cultural, uno de los principales sitios de la libertad, como es este buzón, hoy convertido en un museo donde los leoneses llegan a conocer un poco más de nuestra historia. Es un gran logro que hemos tenido nosotros los sandinistas de corazón, porque gracias a todos estos compañeros que estuvieron aquí en esta casa buzón, pues hoy gozamos de esta Nicaragua libre, libre y bendita y siempre libre, y siempre vamos a seguir siendo libres gracias a todos esos compañeros que fueron capaces y tuvieron el valor de ofrendar hasta su propia vida por ver esta Nicaragua libre. Es hermoso, verdad, y estar aquí en el buzón un año más después que nosotros hicimos posible el triunfo, un 7 de julio que sacamos a la Guardia Genocida del Fortín de Acosasco. Esto es una historia muy grande porque aquí pasaron nuestros dirigentes, los máximos dirigentes. Creo que es importante que nosotros los jóvenes y que todas las generaciones que vengan conozcan de dónde viene el frente, que conozcan este punto de referencia, que fue una casa buzón, y sobre todo que conozcamos la historia de lucha del pueblo nicaragüense y sobre todo del pueblo leonés, que mañana celebra, verdad, un aniversario más de la toma del Fortín, donde se libera León y como primera capital de la revolución. Los leoneses celebran esta liberación y la alegría de vivir en paz gracias a nuestros héroes y mártires y a los combatientes que lucharon por lograr la Nicaragua de hoy en día. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive. Gracias.